Y nos vamos ya mismo con imágenes en vivo de Brasil, esto está pasando ahora. Hace minutos el Congreso brasileño rechazó la acusación contra el presidente Michel Temer y no habrá juicio político contra él. Al mandatario le alcanzó con que 172 de los 513 diputados lo apoyen, se abstengan o se ausenten para invalidar la denuncia de corrupción que había pesado sobre el Supremo Tribunal Federal. Digamos que cada diputado se pronunció de manera individual con derecho a palabra de 15 segundos solamente, tras constatarse que había un quórum superior al exigido de dos tercios o 342 de los 513 diputados de la Cámara. Para que esa denuncia sea encaminada al Supremo Tribunal Federal, esa posición debía ser aprobada igualmente por 342 diputados. A Temer le alcanzó con que 172 lo apoyen, se abstengan o se ausenten para que la denuncia sea rechazada.